¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al encuentro de Bayern de Muni y Real Madrid Rejuveneciente, rejuvenecedor, recordatorio del año pasado, el año pasado cuando Bayern eliminó a Real Madrid Conmigo está el Vasco Aguirre que sustituye a Hugo Sánchez, buenas tardes Hola, buenas tardes, estamos, bueno, preparados para este primer encuentro, aunque mi voz suena un poco parecida Pero ya está, y también al de Special One, José Mourinho, buenas tardes Hola, buenas tardes, hoy estoy un poco más animado, voy a hablar un poco más, ya, Benzema, mi amigo, Benzema Bueno, hay que jueguen Neuer, Lambo, Ateng, Dante, Alaba, Svastiger, Javi Martínez, Robben, Ribery, Müller y Gómez Me parece un buen once para Bayern de Muni Y luego a lo mejor José tiene más opinión de Real Madrid, ¿no? Bueno, Casillas es la única cosa que no me gusta, me gusta más Diego López, me gusta más Diego López, es mejor Entre eso estaba en Real Madrid Diego López era el portero más condecorado de mi historia Bueno, empezamos fuerte con ese baloncito que tocaba Di María para arriba Ahora continuamos José, José con el análisis del partido Ahí está Ribery por izquierda, ahí está Ribery Ahí está Scarface, ahí está, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene Que le va el loco de Pepe, el loco Pepe Oh, le vio, le vio el loquito Pepe Le vio como lo hizo el regatito Ahí está Benzema que la saca para Xavi Alfonso Xavi Alfonso para Di María, Di María que la toca rapidito Para el gato de hielo Benzema que la puede poner, la puede poner Sí, 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 ahí está Cristiano Ronaldo que la tiene Cristiano La puede hacer Cristiano Oh, le hizo taconito, taconito, Cristiano con el izquierdo Oh, el palo A puntito de marcar Bueno, sí que empezó fuerte el encuentro, ¿no? Como están como los dos igual Los dos igual al mismo nivel de intensidad Y el mismo nivel de De ganas y de hambre Intentando no poder no llegar al Punto de los años anteriores que se Enfrentaron Bayern de Múnich y Real Madrid, donde a Real Madrid siempre salió Perjudicado, siempre salió eliminado De esto, pero Pero este año tiene pinta mejor para Para Real Madrid Lo cierto es que Real Madrid se está reforzando Muy bien para esta temporada Trajo a Girish Arramendi También a Isco, Francisco También como lo quieran llamar Desde Málaga Por 30 millones cada uno Y luego también Recuperó a Dani Carvajal Algo Algo le falta a Don José Bueno, Isco Lo quiso fichar el año pasado Para Para Real Madrid Luego también Y Arramendi Es un jugador que me daría vergüenza De pagar 40 Casi 40 millones De euros Por Real Madrid Si, pero no le di vergüenza Pagar Digamos 30 millones Por Fabio Contrao Bueno Era un jugador En el momento Y ha hecho Grandes cosas Por Real Madrid Como Grandes partidos Bueno Un gran partido Y Bueno Y grandes cosas Las acciones De Tabaco Han subido Desde la llegada De Contrao A Madrid Y eso también es positivo Ahí está Atención que está Cristiano Que la puede hacer Cristiano Primero Y Ahí No sé qué digo Bueno pues ahora vemos Como Bayern se animó En este encuentro Pero cuidadito Porque Ozil Ozil Él solo puede hacer Pues auténticos dolores Auténticos daños Puede llegar Puede llegar Cristiano Segundo Salió Neuer Muy bien Por cierto ¿Qué les parece? Cómo se reforzó Cómo se reforzó Barcelona En este mercado festival Hasta Hasta el momento Bueno Barcelona se hizo con Con los servicios de Neymar La auténtica promesa Del fútbol sudamericano La auténtica promesa Probablemente Atención que está Que la puede quitar Que la puede quitar Ahí está Cristiano Que la puede hacer No Salió Dantecito Dantecito Que se copió el peinado De Marcelo Decías algo Javier Aguirre No que Barcelona Se reforzó bien Con Bueno bueno Cuidado que está Gómez que la puede llegar Gómez 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 Siempre con Con negatividad José Gómez De Mario Mi madre Mi madre es española Gómez Ahí está Mario Gómez Cómo la hizo Cómo la hizo Probablemente el último gol Que haga con Bayern En toda su historia En toda su carrera En toda su vida Porque ya Fichó por Fiorentina Atención que la puede llegar A esta Müller A esta Müller Que la puede hacer No Pepiño Pepiño Que la sacó La sacó rápido Para Luka Modric Luka Modric Que toca para Mesut Ozil Ozil que la puede buscar Ozil Uy a puntito Dice Ahí está Riveri Riveri Que la pone Adelante Para Müller Que la puede sentar La sentó La sentó La sentó Atención La puede sacar La saca La saca Marcelo Rápido Mal Está tocando mal Real Madrid Ahí está Javi Martínez El hombre de la cosa de la mano Que nunca sabemos Que es la bandita La bandita no se quita Ahí está Velocidades a Lopes Si caberro bien No La sacó La sacó Real Madrid No, no, no Le queda la frontera Para Riveri Atención Riveri Que la puede buscar A la izquierda Depejo Depejo Saco Hoy De nuevo Que le queda Müller La dispara Para Casillas Bueno Está claro Que lo que Yo hubiese hecho Es sacar A Kedira Joder Top Es sacar también A Aissian En el centro del campo Y sacar también Si puede ser A Javi García Gravesen Encuentrado También Todos los A repartir Un poco De estopa Que O Pepe En el centro del campo Que la reparte bien Ahí está Pepe Pepito Que la sacó Hablando de Pepe Pepiño Pepote La puede tocar La toca para Cristiano Cristiano que tiene por delante Ahí Muy bien Jervain Boateng Jerón Boateng Jota Boateng No sabemos cuál es Está bien para Marcelo Marcelo que la saca Para Di María Di María que la puede buscar Puede buscar la individual Se marcha de la La hizo La hizo La hizo La sentó para Cristiano Que puede llegar Imparable Cristiano El Robocop El Cibor Iron Man De Real Madrid Como se entró Orejitas Di María Como se entró Como el ángel Con la diablura Como está Empató Real Madrid Como el encuentro Ahora con la Con la fuerza apagada Con el La llama Que apagó Real Madrid Con ese Gol que hizo De extintor En este momento Creo que Tiene muchas más opciones De alzarse Con el encuentro Real Madrid Y no sé Porque ese encuentro Me parece que Va a tener muchos goles Pero ahora mismo No los estamos viendo Vamos a ver Muchos goles En la segunda mitad Porque el Real Madrid Ya saben Que tiene una fortaleza Física espectacular Que le permite Hacer más En las segundas partes Atención que pito Penal 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 Cobró penal El referí Para Real Madrid Hizo penal Y tarjeta roja Para Boateng Pero Boateng es blanco ¿Por qué le saca la roja A Svaz Tiger? Al árbitro Se lo pregunto Es por qué ¿Por qué? ¿Por qué le saca la tarjeta Y en medio? En fin Ahí está que va Cristiano Que la puede poner Cristiano Que la puede poner En la chuta Cristiano Gol, 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 gol La rompió el Mark Lenders de Real Madrid Como la rompió Le hizo fuego Salió con chipa Reventó el balón Y ahí está delante del entrenador rival Tampoco la situación es tan extremista Como para llegar al punto de Marcharse de un encuentro Simplemente por verse remontado En un momento así Ahí está Di María que la puede hacer, Di María que la hace ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Di María a puntito de hacerse la jugadita El partido A final de la primera parte Voy a hacer un pequeño análisis de resumen Señor Javier, señor José Bueno Está claro que Real Madrid ha ido por delante El acierto Es de Cristiano Ronaldo Que es un jugador muy importante Para Real Madrid La clave sacaría a Kedira Ahora que tiene un jugador menos En el centro y volcaría un poquito más A la banda Cristiano Bueno así que es cierto que podrían sacar En ahora mismo un nuevo centrocampista Real Madrid ya que pues la baja de Boateng en el centro de la saga Puede ser definitiva Para empezar La segunda mitad Y ya pues poner tierra de por medio Entre lo que es El resultado de 1 a 2 Y hacerlo pues más amplio Más holgado Más abierto Más colgado Bueno empezamos Continuamos con la segunda mitad Ahí está Benzemito Benzemito Benzema 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 A toda la tarde Atención que se puede marchar Del nuevo Cristiano Que la toca para decir Me susito, me susito De mi vida Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, la puede sacar No, la hizo bien La defensa Ahí está Müller Müller que toca para Alaba Alaba corriendo Alaba la ropa Para la izquierda Alaba para Müller Müller para este Para Mario Gómez Que puede llegar Puede llegar La puede hacer Mario Gómez Que la puede poner La centro La centrito Que bien estuvo Marcelo Ahí tapando el hueco De Arjen Robben Bueno, está claro que Marcelo Gracias a las enseñanzas De mis enseñanzas De José Murillo Aprendidos A ser un mejor defensor Y no le da vergüenza De atacar Ahí está bien Vale, sabe Alfonso Que la puede tocar rápido Para el Seabord Para Iron Man Cristiano Ronaldo Ahí está Dante Qué pecado, qué pecado cometió Pecó, pecó Pecó de confianza Pecó de confianza Ahí está Cristiano Que la puede hacer Que la puede hacer Cristiano que se la quiere No Hizo penal Quitó penal Cobró penal No pareció penal Bueno, pareció que el que Noyer El primer futbolista Homosexual Oficial No le hizo nada Pero el árbitro Cobró penalti Y lo que es importante Ahora es que Real Madrid Se puso 4-1 Y ya ponen las cosas Muy complicadas A Genkes Y a su equipo Bueno, está claro que 1-4 Minutos 56 Ponen las cosas Bastante claritas Bastante clarinetas Bastante clarinotas Para Real Madrid Bastante claro Que Real Madrid Va a ser Va a ser El campeón No, el ganador De este encuentro Porque el otro jugador Parece que desapareció Parece que marchó Parece que se fue Parece que no está Parece que quiere jugar Pero no quiere Ahí está Real Madrid Que no está Bayern Falta Hizo falta Sin correr Madrid Podemos hablar De irse Del encuentro Ahí está Cristiano Que la puede hacer Cristiano que la tiene Cristiano que la tiene La puede hacer No, falló Cristiano ¿Cómo falló eso? Sacó Ramos rápido Taca de la barra de María De María que la toca para Cristiano Cristiano que está con la barra azul La está arriba Ahí está, está arriba Que Dante no lo puede coger Dante no lo coge Dante no lo coge Ahí está Cristiano Que la pone abajo ¿Cómo falló Cristiano? Dos seguidas Cristiano Ronaldo Que la puede volver O si, o si Que la pone para Cristiano Cristiano que se puede marchar Cristiano que la hace No, le cayó el balón Le botó el balón Justito antes Pero está puntito Está puntito el Real Madrid De sentenciar este encuentro Más sentenciado aún Ahí está Riveri Que puede llegar Gol, 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 gol Después de fallar 3 Real Madrid Bayer recorta y tal Se pone 4-2 Que esto todavía no terminó Porque quedan más de 22 minutos Para acabar el encuentro Ahí está Xavi Alonso Xavi Alonso ¿Verdad, Xavi Alonso? ¿Algo que decir, Javier? Bueno, solo que si Real Madrid se mantiene al contragolpe, simplemente con eso ya creo que deberían hacer este partido, debería quedarse zanjado, terminado, terminarteado, como sea, tiene que quedarse ya del todo finiquitado, solo por la razón de quedarse nada más que, bueno, con el contragolpe. Ahí está Cristiano, que la puede hacer, la pone para Benzema, Benzema, que va a marcar, va a marcar Benzema, ay no, que la da para Cristiano, gol, 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 minuto 71, y estamos ya con el 2, 2 a 5 para Real Madrid, que directamente sentencia en encuentro, bien, a puntito está llegando Newberg. Bueno, es la filosofía con la que juegan ahora, es la que inculqué yo, no es fruto de la casualidad que va a llegar ahora, va a llegar ahora el entrenador, Ancelotti, ya sabe hacerlo todo, no, es una experiencia anterior. Ahí está Cristiano, que la puede hacer, oh, le lleva un recortito, expulsión, hombre, expulsión, es roja, es roja, no, tranchete de queso amarillo, le sacó, no le sacó roja, el último defensor, era el portero, se había marchado de él, la tarjeta roja. Bueno, creo que en esa situación, y no en la anterior, la de, la que expulsaron a Guateng, en esa ocasión sí que era tarjeta y esto. Cristiano siempre tira el palo abajo del portero en esa situación y nunca, nunca le entra a los goles. Está moroso, que no, no, está, sí, en hora de negruras, ahí están las negruras, las negruras, ahí están las negruras, ahí están las por la derecha, por la derecha, por la derecha, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, uh, apuntito, oh, saque, sí, saque de esquina, saque de esquina. ¿No van a marcar un gol de córner o qué? Depensamos que es un gato, los gatos no saben rematar de cabeza, los perros sí. Eh, sí, claro que sí, Jorge Mourinho, los perros rematan de cabeza también. Bien, bien, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está River y Carfei que la toca para, oh, DJ de Vigueta, de Vigueta, como la hizo para obra de negruras, negruras para, ahí está, está, falta de, de Dante, peluquitas. Eso sí, peluquitas, Dante peluquitas que lleva la roja y se va, ah, se lleva la roja y se va al vestuario, se va a la ducha antes de tiempo a ducharse probablemente con el otro central, con Jeroen Botén. Bueno, ahí vemos como ya, eh, Bayern de Múnich se rindió, sí, bueno, ahí está, eh, tienen que hacer gol, si no hacen gol, yo igualmente marcho, eh. Ay, gol, 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 marcó ya el 2 a 6, yo creo que podemos ir despidiendo don José Mourinho o don Javier Aguirre, podemos despedir. Bueno, casi que yo ya me voy porque tengo una cena con, con 2 a 6, ya no quiero, no quiero estar, ya, no va a haber demasiado, no, que, que ver, que comentar. Y simplemente muchas gracias por estar aquí una vez más con ustedes, eh, una vez más, perdón, mi primera vez, que las otras veces no era, era yo. Ahí está otro gol de Cristiano, Cristiano, bueno, nos vemos, eh, hasta luego. Y don José Mourinho, buenas tardes, eh, muchas gracias por venir en el partido del encuentro de hoy. No, eso no es, es un placer, siempre que me invitéis yo vengo y siempre que haya más, que haya likes, que haya me gustos, que haya suscripciones y vídeos que hacer, podéis contar conmigo perfectamente. Bueno, chicos, muchachos, eh, con el, bueno, ya está 2 a 8, 2 a 8, este partido se acabó ya, eh, con este, con este partido nos despedimos, eh, muchas gracias a todos y que tengan un buen, buen, buen fin de semana. Eh, soy Marcelo López y me despido de este Road to Primera División, Road to El Campeonato. ¿Eh? ¿Qué? ¿Se han dejado esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal, chicos? Eh, que nada, se han ido los chicos, eh, Marcelo, Marcelo, eh, Javier Aguirre y Mourinho se han ido ya. O sea, que nada, chicos, que muchas gracias por, por estar aquí en los partidos de FIFA, que yo no sabía que os gustaban tanto los partidos de FIFA, pero al ver que os gustan, pues me alegra mucho el corazón, porque yo creo que es el juego al que más, al que más tiempo le he hecho. Pero, y eso, chicos, que, que no os olvidéis de, de likear, compartir y todo eso, y muchas gracias, chicos, soy Tonio, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Es que, tío, dejas a la gente aquí, nadie se despide, ni dice por la calle, ni nada, esto es un desastre. La puede poner, va a estar Cristiano, Cristiano, que la tiene, la tiene. ¡Uy, que le hizo la colito! ¡Vaya chiquito! Pero, cuando Cristiano está motivado, es imposible de, de, de detener, ¿no? Digamos, lo cierto es que, eh, Cristiano lleva unas temporadas espectaculares en el Real Madrid, que ha marcado una época al lado de, primero de Pelegrini y luego del señor José Mourinho, ¿no? Bueno, no sé, Cristiano es un, es un delantero, es un, de, de la derecha, de la izquierda, del centro, de donde tú quieras. Yo estoy luego, yo estoy luego, yo estoy luego.